Enseñame a olvidarte amor Enseñame a olvidar esos detalles Que poco a poco acaban con mi vida Enseñame a vivir a tu manera Y a no sentir dolor aunque yo muera Jugaste con mis sentimientos Arráncame este amor que aún yo siento ¿Qué cosas tiene el amor? Cuando tú las quieres ellas tratan mal Sigues derrotado sin mirar atrás Pues los sentimientos se roban la calma Amor enseña a olvidar Como tú lo has hecho dime la verdad No quiero estar preso en esta soledad Sácame del fondo este sentimiento Oliver Ferreira activado Enseñame a olvidar esos detalles Que poco a poco acaban con mi vida Enseñame a vivir a tu manera Y a no sentir dolor aunque yo muera Jugaste con mis sentimientos Arráncame este amor que aún yo siento ¿Qué cosas tiene el amor? ¿Qué cosas tiene el amor? Cuando tú las quieres ellas tratan mal Sigue derrotado sin mirar atrás Pues los sentimientos se roban la calma Amor enseña a olvidar Como tú lo has hecho dime la verdad No quiero estar preso en esta soledad Sácame del fondo este sentimiento ¿Qué cosas tiene el amor? Cuando tú las quieres ellas tratan mal Cuando tú las quieres ellas tratan mal Sigue derrotado sin mirar atrás Pues los sentimientos se roban la calma Amor enseña a olvidar Como tú lo has hecho dime la verdad No quiero estar preso en esta soledad Sácame del fondo este sentimiento ¿Qué cosas tiene el amor?